¿Crees que cuente verdaderamente lo que pasó? La crónica de lo que ocurrió en el mítico estadio de Florencio Varela. Después del partido. Que tantas veces fue. En el vestuario. Se habla de que llegaron a quedar ahí... Cara a cara. ¿Eh? ¿Qué es eso? Eso lo hizo una chilavera a Gallardo, me acuerdo. ¿Con las dos manos, gringos? Dos manos. ¿Qué? ¿Y qué, perdón? ¿Se cruzaron? A ver, voy a contar cómo fue. A ver. Cuando parecía que todo se había calmado, cuando River se iba del estadio, la seguridad de River le pide a la Defensa y Justicia salir por un sector donde no se encontraban con la gente. Hay dos posibilidades para salir. El que conoce el estadio de Defensa y Justicia y los vestuarios, o salís directamente a la calle o podés salir por el otro lugar donde no te cruzas con nadie. Como había terminado caliente el partido, seguridad de River pide salir por el sector donde no iba a haber encuentros con nadie. Sector Pasillo. Exactamente. Le dan el ok, River sale por ese lugar, BKC se justo va a la conferencia de prensa y se cruza con el muñeco. Esto es textual lo que voy a contar. Esto es la verdadera historia. Nunca escuché se dejar de silencio en los estudios de presión alta en dos años y medio. Gallardo. Hay un poquito de miedo a lo que va a contar. Es que es lo que no se vio. Gallardo, ya más tranquilo, baja los decibeles y lo encara a BKC. Gallardo en un volumen dos. O sea, se cruzan. Se cruzan. Gallardo lo encara a BKC, pero tranquilo. Había bajado los decibeles, Gallardo. Estaba en un tono... ¿Conciliador? Conciliador. Y le dice, boludo, tranquilo, no pasa nada. Bien, el muñeco. Bien, el muñeco quiere poner carne. Entonces no pasa nada. O sea, no le pide disculpas, esto que quede claro. No le pide disculpas, pero quiere arreglar la situación. Y alegra. Entonces significa que no pasa nada. Está bueno. Beca, el popular BKC, todavía con los patos volados, todavía con la calentura en llamas, con los pelos de punta. Mira, qué difícil, él que tiene el pelo. Claro, difícil que se le ponga a punta. Es que, no, lo encaró de una manera brutal. Brutal a Gallardo. Si Gallardo estaba en volumen dos, BKC estaba en volumen cincuenta. Esa es la diferencia. No estoy exagerando nada. Lo encara mal BKC a Gallardo. Otra vez, vos quien so, que te metes, pum, pum. Viene un dirigente de River. No sé quién es, y no daría el nombre. Pero no sé quién es, no sé, no sé. Y le pone la mano en el pecho a BKC. Es decir, a esa... Lo frena. Pará, pará. Lo frena. Le pone la mano en el pecho. Para separarlos. Lo frena. Claro, lo frena. Le pone la mano en el pecho. Es lo peor de todo. Se recontra calienta a BKC. Más. Salí de acá. Siguen los insultos. Y Gallardo lo tomó del cuello. ¿Eh? Gallardo lo tomó del cuello a BKC. Es normal. Y ahí es donde supone... Agarra. Es normal. Te agarré. Es normal. Es una locura. Vos nunca discutiste. Era el caos. Tomás un pacito de agua. Es normal. Era Vietnam ese vestuario. Era Kosovo. Lo agarra del cuello. Por un instante nada más. BKC se lo saca de encima y un seguridad de defensa y justicia lo agarró a BKC y se lo llevó al vestuario. En el vestuario siguió el tumulto. Te culo como es BKC que las patitas le harían porque se lo hubieran tenido que llevar. Se lo llevaron al vestuario. Siguió el tumulto, las discusiones, los gritos. Y ahí volaron un par de manos. Pero ni de BKC ni de Gallardo. Manos random, digamos. No, viste, entre la seguridad. Pero no estoy hablando de... ¿Sabes que se pueden cruzar en octavo de final de la Copa Argentina? Si ganan los dos... Pero no estoy hablando de... Se cruzan en un partido mano a mano. Viste cuando se separan. Ahora se juegan 16 sábados de final. Si ganan los dos, se cruzan en octavo de final. Yo no estoy hablando de piña. Viste que a veces cuando hay tanto tumulto... El título es que Gallardo lo agarró del cuello a BKC. No pasó nada. Qué normal, Chapu. Yo me imaginé que cuando terminaba algo iba a pasar. Porque Muñeco lo calentó. Se la banca, ¿no? No. BKC también, ¿eh? BKC le dijo... No, no lo conozco a BKC, pero lo sé. A ver, hagamos justicia, Chapu. La cancha le dijo, la seguimos afuera. Y lo fue a buscar, ¿eh? También es de hombre la de BKC. No, pero no digamos que es de hombre. De ir a pelear. Pará, ¿lo fue a buscar o se cruzaron? Uno se iba y el otro iba para el otro. Se cruzaron. Se cruzaron. Se cruzaron. Se encontraron. Pero no bajó la guardia, BK. El que estaba en esta lo banco a Gallardo, porque él fue a... No sé si a pedirle disculpas, pero ya terminó acá, listo. Creo que por un tiepito no van a ir a jugar esa préstamo, ¿no, defensa? Nada.